Música Buenas tardes amables televidentes de Al Punto Llegó el fin de semana Viernes 7 de septiembre Don Danilo Paulino Buenas tardes Ramón Buenas tardes Para los amables televidentes Un servidor Ramón García Y al final Ya cerrando con broche de oro Juan Esteban Inver Con los deportes Hoy estará Bien, bien Bien de verdad Ayer cuidó los deportes Por estar durmiendo El hombre carajo Tenía unos ronquidos ahí que parecía un toro Bueno, bueno Eso es de cariño Ayer Ayer el honorable presidente De la república Por segunda ocasión En sus mandatos Convoca el Consejo Nacional De la Magistratura Y por segunda ocasión En este año La primera ocasión Todos ya conocemos Los resultados En esta Esta vez El Consejo Nacional De la Magistratura Está convocado Para el día 2 de octubre Y como siempre Acostumbramos Desde el punto En especial Para las jóvenes Generaciones Edificar De los temas Que hablamos Porque cuando a muchas personas Le hablan del Consejo Nacional De la Magistratura Quizás muchos No saben De que le están hablando El Consejo Nacional De la Magistratura Surge producto De la modificación Constitucional Del año 1994 A raíz De la crisis Electoral Que sacudió A la república Dominicana Es un organismo Tripartito Donde convergen El poder ejecutivo Poder legislativo Y el poder judicial Poder judicial La modificación Del año 2010 A la constitución Incorporó A representantes Del ministerio público Al procurador general De la república Quienes Ahora mismo En estos Precisos momentos Integran El Consejo Nacional De la Magistratura Lo preside El honorable presidente Danilo Medina Sánchez El presidente De la Suprema Corte De Justicia El doctor Mariano Germán Mejía El juez Fran Euclides Soto Sánchez El presidente Del senado De la república El doctor Reinaldo Párez Pérez Así como El presidente De la cámara De diputados El señor Radamés Camacho Y los representantes De la segunda Mayoría En las cámaras Legislativas Que son El senador De la provincia De Puerto Plata El señor José Ignacio Paliza Senador Representante Del partido Revolucionario Moderno PRM Y la diputada Del municipio De Boca Chica La señora Josefa Castillo Diputada En representación Del partido Revolucionario Moderno Y por El ministerio Público El doctor Jean Alay Rodríguez El honorable Procurador General De la república Dominicana Todos Están convocados Para el inicio De esta evaluación De este proceso De De ver Que va a ocurrir Con las altas cortes Para el día Dos De octubre Del presente año Dos mil Diecio Pero Yo quiero ceder Las palabras A mi hermano Danilo Paulino Para que Les explique A ustedes Que va a ocurrir En la suprema Corte De justicia Y que va a ocurrir También En el tribunal Constitucional De la república Dominicana Adelante Paulino Gracias Ramón Enhorabuena Que bueno Que el presidente De la república A través Del consultor Jurídico Convocaron Al consejo Nacional De la magistratura Esta semana Yo decía Que A mi me gustaría Que esa ley 138 Y 11 Que es la que Rige El consejo Nacional De la magistratura Por muchos Gazapos Que son Entendibles Sean modificadas Miren el embrollo Que tenemos Aquí ahora 11 jueces De la suprema Corte de justicia De los 11 Hay 6 Como ustedes Recordarán Que fue anunciado Ayer Por el consultor Jurídico Fue convocado El consejo De la magistratura Para el día 2 De octubre 2 de octubre Entonces Un mes Si Que pasa Que hay 7 Perdón 6 jueces De la Suprema Corte de justicia Del pleno De la suprema Que Ya cumplen Los 7 años Que es La fecha Límite La que establece La ley Pero la misma ley También le da La potestad De que si el Consejo Nacional De la magistratura Puede Nueva vez Puede ponderarlo Para seguir Ocupando Cualquier posición Dentro de ese Órgano Entonces Ahí tenemos De los jueces Que vencen En diciembre De este año Encabezando la lista El presidente De la suprema Corte de justicia Que es el señor Mariano Germán Luego Luego le sigue La magistrada Miriam Germán Brito Esther Angelán Casanova José Alberto Cruzeta Almanzar Francisco Antonio Jerez Y Manuel Ramón Herrera Esos son los que Vencen Esos 6 Para En diciembre De este año Pero Como el consejo Está convocado Uno Dos meses antes Si Porque el proceso De evaluación Hay que De una vez Que lo van a elegir Los jueces No lo van a elegir Pero ellos Pueden ser De acuerdo a lo que Establece la ley Pueden ser elegidos Si así lo consideran Exactamente Quienes componen El consejo nacional De la magistratura De lo que no es tan vencido Pues bueno Ahí está Robert Plasencia Está el señor Edgar Hernández Alejandro Moscoso Segarra Frank Soto Y Juan Reyes Juan Irohito Reyes Juan Irohito Reyes Esos 5 jueces Todavía No han cumplido Los 7 años Esperemos que Este encuentro Del consejo nacional De la magistratura Que ya Básicamente Será dentro Casi de un mes Más o menos Pues tome muy en cuenta Otras personas Que no forman parte De esa suprema corte De justicia Y que tienen Buena preparación Y que tienen La calidad Para ocupar Uno de esos sitiales Que se han tomado En cuenta Por quienes componen El consejo nacional De la magistratura Hay que reivindicar Ese órgano Hay mucha gente Valiosa Pero yo creo En las oportunidades Hay que darle oportunidad A otros Que no la han tenido Así es Así es Danilo Indudablemente Que estamos En un nuevo reto Y eso Que lo mejor Que ocurrió Aquí en el país Fue esa reforma Constitucional Del año 1994 Donde los jueces Lo eligen Este organismo Integrado Por los tres Poderes del estado ¿Por qué? Porque anterior a esto Danilo La responsabilidad De elegir los jueces Estaba única Y exclusivamente En el senado De la república Así es El senador A quien lo elegía Era una elección Si se quiere Democrática Entre comillas ¿Por qué? Porque el elector Elige directamente Al senador Entonces el senador Tenía la responsabilidad De elegir Los jueces ¿Qué sucede? Eso se lo repartían Los senadores Claro Lo repartían Era un pastel Pero ahora Con esta modalidad Pues la cosa cambia Pero yo quiero referirme Ya a lo que abordaba Danilo Con relación a los integrantes De la Suprema Corte De Justicia En la actualidad Recordemos muy bien Que la Suprema Todavía en el año 2002 Cuando se promovió La modificación Constitucional De Hipólito Mejía Domínguez Para permitir La repostulación Presidencial Del mismo Que afortunadamente Para el país Fracasó Fracasó Hipólito El país Dijo que no merecía Cuatro años más Conduciendo la administración Pública Afortunadamente Fracasó Gracias a Dios Pero esa reforma Pero esa reforma Constitucional Permitió Oigan que señores No solo la repostulación Presidencial De Hipólito Mejía Domínguez Sino La incorporación De dos nuevos jueces A la Suprema Corte De Justicia Una que era La esposa Del señor Enlani Salazar En representación De San Francisco De Macorís Como una forma De garantizar La integridad De Hipólito Mejía En el futuro Se dejaba De ser presidente Y el otro Para negociar El posible Apoyo político De una Fracción Importante Del partido Reformista Social Cristiano Que fue La incorporación Del doctor Pedro Romero Confesor Un reformista Confeso Consultor jurídico De los gobiernos Del presidente Balaguer Entonces Esos dos integrantes Pues facilitaron Que Hipólito Tuviera Si se quiere Una Una Significativa Representación En la Suprema Corte De Justicia Pero que sucede Ya la convocatoria Del Consejo Nacional De la Magistratura Acorda con la Modificación Constitucional Del año 2010 Desmoronó Todo esto Deshizo Todo esto Y los actuales Integrantes De la Suprema Corte De Justicia Usted puede Tener diferencias Con ellos Fíjate que ahí No se coloca Al magistrado Francisco Ortega Dentro de esos jueces Que están ahí De la Suprema Corte De Justicia ¿Por qué? Porque es un magistrado Primero de Carrera Los magistrados De Carrera No se tocan Los jueces De Carrera No se tocan Entonces La Suprema Corte De Justicia Encabezada Por su presidente El doctor Mariano Germán Mejía Todos esos jueces Son jueces Provos Incuestionables Que ok Muy bien Venció su ciclo Merecen ser evaluados Es lógico Que se respete Las leyes Y que se evalúen Y que lo que no Reúnan Quizá ya Que se aproximen A la edad tope Quizá el doctor Mariano Germán Mejía Se aproxima A la edad tope Debe tener por encima De los 70 años Miriam Germán Brito Miriam Germán Brito Estamos cerca Que quizá debe tener cerca Cerca de los 70 años Fran Soto Fran Soto Quizá también Que quizá bueno Vamos a decir esto No deben continuar Porque no podemos estar Convocando a cada momento El consejo nacional A la magistratura Y que en dos o tres años Venzan Este año Van dos veces Lo ideal sería Que ya queden fuera Van dos veces La primera fue Para elegir A los jueces Del tribunal superior electoral El cual ya estaban vencidos Exactamente Entonces ¿Por qué es lo que yo siempre he abogado? Señores Yo creo que debería ser Siete años y ya ¿Por qué hay que reelegir? O más bien Darle la potestad Que esta gente tenga la potestad De ser reelegido Por otro nuevo periodo No Aquí hay muchos abogados Aquí hay mucha gente preparada Que esté esperando Una oportunidad Para formar parte De ese importante órgano Gente con ideas Brillantes Gente de pensamiento Progresista No estamos O no queremos Bajo ninguna circunstancia Menopreciar el trabajo Que han hecho Estos magistrados Pero yo creo En el principio De oportunidad Como debe ser Claro En el principio De oportunidad Para qué Para dinamizar las cosas Así se dinamizan las cosas No siempre vamos a ver Los mismos rostros Entonces Si se eligen Pues por siete años Y ya Que no puedan ser reelectos O que el Consejo Nacional De la Magistratura No tenga la potestad De elegirlo nueva vez Pues bueno Esto daría oportunidades A otras personas Como hemos dicho Y eso es lo que queremos Que haya Eso es democracia Darle oportunidades A otros Bueno Vamos a la pausa Cuando regresemos Danilo Vamos a hablar un poco De un tribunal Que no hemos hecho mención Hasta ahora Que es El Tribunal Constitucional Que también va a ser evaluado Y que ya por lo pronto Hay una cantidad Importante De magistrados Que vencieron Por supuesto Comerciales Y regresamos en breve Con más Comerciales